La historia comienza con Cizou, al cual Ning, una reconocida cantante, le cuenta que por fin ha ganado un premio, y por tanto debe cumplir su promesa. Él está confundido pues la mujer no quiere que le compre nada, sino que comience una relación como se lo prometió. Cizou se burla de ella, pues piensa que está confundida. Sin embargo, Ning le hace jurar que nunca sintió nada por ella, y el hombre lo hace antes de irse y presentarle a su novia. Ella se va abatida mientras la prensa la persigue. Por accidente termina en el auto de otro artista. Han no la echa del vehículo dado a que no dejaba de llorar y la protege de la prensa. Ning se hipnotiza para olvidar sus sentimientos por Cizou, pues ha estado enamorada de él desde la secundaria, y han sido amigos desde ese entonces. El hombre crea un programa para encontrar el amor verdadero. Han es invitado a participar. Sin embargo, no le interesa en nada el show, además que no hay ninguna chica que le guste. Las cosas cambian cuando la cantante se presenta como una de las participantes, debido a que es el reemplazo de una mujer que no puede asistir. Aunque no quisiera participar, decide hacerlo una vez que Ning se une, sorprendiendo a Cizou. Cizou enfrenta a su amiga, porque cree que solo se unió al show por despecho, ella le aclara que no es así, ya que ya ha superado sus sentimientos por él, y ahora quiere conquistar a Han. Tienen una cena de trabajo, en la cual el hombre se molesta, pues Han y su amiga no dejan de coquetear entre ellos. Han pregunta al director Cizou si ya conocía a Ning, debido a que parecen ser cercanos, por lo que le cuenta que han sido mejores amigos desde que le prestó su paraguas. Más tarde, Han y Ning tienen un momento a solas. Él le promete que guardará su secreto sobre su llanto, la chica le agradece y se vuelven aún más cercanos. Cizou es informado que los sentimientos de su mejor amiga por él han sido borrados por hipnosis. Sin embargo, cuando Ning va a recoger algo que olvido y lo ve, recuerda el incidente del paraguas. En casa, el director es llamado por su novia, la cual le pregunta por qué es tan cruel con su mejor amiga si le gusta, pues solo le pidió a ella fingir ser pareja para evadir a Ning. Le hace una entrevista a Han, dado que es el director del programa y quiere conocer sus verdaderos sentimientos por su amiga. Se sorprende cuando éste le confiesa que nunca había estado interesado por nadie, hasta que conoció a Ning y pide que le ayude en el programa para conquistarla. Yuchin, la chica que reemplazó la cantante, va a visitar las grabaciones del programa para hablar con el director, el cual la termina echando ya que no puede participar con una pierna lastimada. Las grabaciones comienzan y gracias a la ayuda de Zizou, Ning elige el objeto para tener una cita con Han. Yuchin persigue al director y cae, la cantante intenta ayudarla pero es rechazada, un hombre las fotografía a lo lejos. Al llegar a la cita, la chica recuerda cómo fue rechazada varias veces por el director al invitarlo a jugar badminton, pero también recuerda las palabras de su amiga, que le prometió que en algún momento encontraría a alguien que quisiera acompañarla incondicionalmente, a hacer todo lo que le gusta. Zizou siempre rechazaba sus invitaciones, dado a que era pésimo para el deporte y no quería decepcionarla, por lo que se puso a practicar. La primera cita de Ning y Han es todo un éxito, pero el director los interrumpe ya que se sentía celoso por la forma en que se coqueteaban. Zizou termina llevándola a casa, dado que la foto con Yuchin salió a la luz y ahora todos creen que es una mala persona, por lo que la prensa la busca para dejarla mal. Invita al hombre a entrar a su departamento, ya que supuestamente olía mal y debía limpiar su ropa al menos. Él acepta la invitación, pero es echado casi al instante no sin antes de que Ning le agradezca por haberla ayudado a escapar de los periodistas. Al día siguiente, es acorralada por la prensa. Para su suerte, Yuchin aparece y aclara toda la situación, por lo que es dejada en paz. Le pregunta a la mujer por qué hizo tal cosa, la cual le confiesa que Zizou se lo pidió y aceptó que fuera invitada del programa durante un tiempo, por lo que pregunta qué clase de relación tiene con él, pues parecen muy cercanos, pero Ning solo se queda callada. Zizou se reúne con su padre, el hombre mayor le pide que cumpla su promesa y no salga con nadie de su círculo de trabajo o algún artista, ya que se enteró que Ning es parte del programa y no quiere que le pase lo mismo que a él le pasó con su madre, pues fue traicionado y abandonado, y aunque Zizou afirma que la cantante no es así, su padre sigue siendo firme con sus palabras. El día de la premiación cuando Ning le confesó sus sentimientos, él iba a pedirle ser su novia, pero su padre lo interrumpió para advertirle que si hacía tal cosa, la chica perdería toda su carrera. Mientras se lamentaba se encuentra con Ning, ella le agradece por lo de Yuchin, pues sin su ayuda el problema sería peor y pregunta si siguen siendo buenos amigos, ya que a pesar de haber estado enamorada de él durante 10 años todavía los sigue apreciando. Zizou acepta esto. Ning habla con su amiga para que le dé consejos para conquistar a Han debido a que está ansiosa por conseguir pareja después de haber estado 10 años tras el mismo hombre. Yuchin llega para molestar, diciendo que a la Tante no le dan ningún regalo debido a que es muy fría con los otros, y en cambio debería comportarse linda para enamorar a los espectadores. Durante su siguiente cita con Han, quiere intentar ser linda para él, sin embargo, le cuesta mucho sonreír, por lo que su compañero la ayuda a tomarse adorables fotografías. Cuando estaban tomando una foto de ellos, Han pone un peluche frente a la cámara pues quería besarla, pero son interrumpidos por Zizou, el cual se lleva al chico para hablar con él. Han está confundido, pues el director prometió ayudarlo a conquistar a Ning, pero le prohíbe tocarla, con la excusa de estar yendo demasiado rápido. El chico pregunta si puede hacer como si fuera a besarla y usa al CEO como demostración, cuando la cantante abre la puerta y los encuentra en una posición comprometedora, y ahora no solo el asistente de Zizou cree que pasa algo entre ellos. Junto a Ning revisan el contenido de los próximos episodios, a el director no le gusta nada ya que los inversores del programa exigen que haya más intimidad entre los participantes, debido a que desde el incidente de la fotografía, el show se volvió más popular y deben aprovechar esto. Zizou se niega y regaña a su amiga por la insistencia, pues no está preparada para hacer algo así dado que nunca ha salido con nadie, pero ella le demuestra que sí puede hacerlo, seduciéndolo. El director se pone muy nervioso por esto. Ning confiesa que planea confesarse en el próximo episodio. Zizou interrumpe a Han y Ning, ya que escuchó como ésta lo llamaba de una manera cariñosa y nunca lo hizo con él, por lo que se la lleva de ahí para hablar. Le pide que se tome las cosas con calma y aún no confiese sus sentimientos por el chico, ya que no tiene ninguna experiencia en el amor. La cantante no entiende por qué le pide esto, si él nunca ha confesado sus sentimientos por nadie. Sin embargo, el director intentó confesar sus sentimientos por ella múltiples veces en el pasado, nunca terminaba su confesión debido a que se avergonzaba, acobardaba o algo salía mal. Durante su tercera cita con Han, él comienza a comportarse menos romántico y atento con la chica, debido a que recuerda las palabras y advertencias del director. Más tarde, tienen un pequeño momento romántico y casi se besan, pero son interrumpidos por Zizou. Por suerte las luces se van y Ning junto a sus citas escapan. Una vez solos, la cantante le pregunta si la odia, Han le confiesa que en realidad ha estado enamorada de ella desde que se subió a su auto aquel día y solo entró al programa porque Ning vestaría. El chico le pide ser su novia y cuando ella está a punto de responder, el director vuelve a interrumpirlos. Les aclara que no pueden salir debido al contrato, pues no está permitido que salgan fuera del programa. Ning la habla con su amiga y confiesa que realmente quiere salir con Han y no cree que esté apresurándose ya que ya ha superado a Zizou, a pesar de que él siga preocupándose por ella. El asistente del director le da coraje para que pueda confesar sus sentimientos, dado que cada vez que ve a Ning y Han coquetear, parece como si estuviera sufriendo. Él asita para que se vean. Una vez que se reúnen, Zizou por fin confiesa que siempre ha estado enamorado de ella y se disculpa por haberla rechazado aquel día pues lo hizo porque no quería lastimarla, pero aún así la hirió. Ning lo rechaza, dado que estuvo 10 años enamorada de él y por fin ha podido superar sus sentimientos hacia el director y comenzar a amar a Han. Debido a que son una pareja popular ahora, Han le propone hacer una canción juntos a lo que ella acepta. Una vez juntos, comienzan a componer la nueva canción. Ning se da cuenta que el chico no sabe tocar muy bien la guitarra y comienza a enseñarle algunos acordes. Yuchi le informa al director que la pareja está junta, debido a esto va a interrumpirlos. Ning lo echa de ahí una vez que demuestra su talento, dado que quería llevarse a Han con él. Al volver a casa, vuelve a rechazarlo porque quería llevarla a su apartamento, pero termina yéndose con el otro chico. El director lo sigue hasta su casa y se pone celoso cuando los dos suben al departamento. Ahí, Han cocina para ella y comienzan a coquetear. Ning le pide que lo deje abrazarlo, ya que quiere comprobar si siente mariposas con él, pero no lo hace. Han se emociona y vuelve a pedirle que sean pareja. Cuando está a punto de responder, vuelven a ser interrumpidos por Shisou, que termina invitándose solo. Al poco tiempo de venirse, una vez afuera, Han pregunta si es que los interrumpe porque también gusta de Ning, y el director le confiesa que es así. Ning está confundida dado que no sabe qué siente por Han. Durante la siguiente grabación, Yuchin debe hacerle preguntas a la cantante para saber si conoce al chico. Las preguntas terminan siendo demasiado específicas y no puede responder ninguna. La producción le pide a Shisou que la intensidad sea bajada, pero rechaza la idea. La cantante le pide ayuda al asistente del director, el cual no quiere ayudarla porque sigue creyendo que Shisou está enamorado de Han. Ning espera a Han. Sin embargo, para su suerte o desgracia, quien aparece es Shisou al cual besa pues quería comprobar sus sentimientos por el otro chico. Le reclamo por esto cuando son vistos por fans que quieren fotografiarlo. Debido a que está lastimada, él la carga sobre su espalda para huir y recuerda los viejos tiempos. Una vez que dejan a los fanáticos atrás, Ning le pide que olvide todo lo que pasó y supere sus sentimientos por ella, porque ella no siente nada por él. Shisou va a buscarla, dado que no contestaba ninguna de sus llamadas, y la encuentra tirando todos los regalos que le dio. El director los toma y lo lleva a casa, y piensa sobre la advertencia de Ning, pues dijo que si quería que siguieran siendo amigos, debe dejar de pretenderla. Como celebración por su aniversario como cantante, Ning le hace un en vivo donde termina desvaneciéndose pues enfermó. Shisou va a buscarla, dejando atrás una gran oportunidad para hacer una película. Al llegar al departamento, la chica está confundida por su visita e intenta echarlo pero en ese momento cae más enferma. El director cuida toda la noche de ella, y por la mañana cuando ésta se levanta dice el nombre de Han para hacerlo sentir mal, y lograr que se vaya. Él solo se va un momento para traerle comida, al volver se da cuenta que ahora Han ha venido y parece que la chica lo prefiere, por lo que se va de ahí. Al volver a casa es regañado por su padre, porque para conseguir la película debía casarse con la hija del inversor. Al día siguiente en las grabaciones, la cantante le pide a Han hablar, ya que tiene algo importante para decirle, son interrumpidos por la asistente de la chica, que le informa que hay un rumor sobre ella y el director. Se reúnen a hablar sobre qué hacer, Han propone que digan que está saliendo pues en algún momento será realidad, además que limpiará su nombre. Ning le pide a su asistente que les dé un momento a solas, y una vez solos le confiesa al chico que no le gusta, e intentó enamorarse de él muchas veces pero no lo logró, Han quiere insistirle. Sin embargo ella le pide que lo deje así, porque solamente quiere ser su amiga. Sissou decide irse al extranjero, ya que su padre solamente lo manipulaba y ponía a los reporteros en su contra, cada vez que no hacía algo que le gustaba. Antes de irse, va a aclarar su situación sentimental con Ning a la prensa, dado que la reputación de la chica está siendo afectada. Él aclara que es el que ha estado enamorado durante mucho tiempo de la cantante y la ha pretendido, con esto el asunto queda cerrado. Ning se entera que se irá, por lo que va a preguntarle si es verdad. Sissou se lo confirma al instante y la abraza como despedida. Más tarde, la chica encuentra todas las confesiones fallidas del director hacia ella. Por suerte a Sissou se le olvida algo importante, por lo que vuelve antes de irse al extranjero, y se encuentra con Ning llorando, la cual le reclama por no haber sido honesto en el pasado, ya que así no habría sufrido tanto. Él explica toda la situación con su padre y pide que le dé otra oportunidad, lo cual acepta. Los dos están de acuerdo en tomar las cosas con calma. El director pregunta qué hará con el programa. Ella le cuenta que va a retirarse porque ya le ha dejado las cosas claras a Han. Sin embargo, al día siguiente que va a informarle a sus managers que se irá del programa, el chico aparece con un ramo de flores para pedirle otra oportunidad a Ning. Vuelve a ser rechazado, pues la cantante le contó toda la historia entre ella y el director, y Han por fin acepta su decisión. Los dos se vuelven grandes amigos. Todos los contratos de Ning y Sissou son cancelados. El director es visitado por el hombre el cual le advierte que si no hace lo que quiere, desaparecerá la carrera de la cantante. Por suerte ella llega y enfrenta al viejo, ya que no le importa perder su carrera siempre y cuando siga junto a Sissou. Los dos posan frente a los reporteros y hacen pública su relación. Pasan la tarde en el departamento de la chica, donde ella decide hacer pública su relación en sus redes sociales. Es muy criticada y al ir a hablar con su manager, este le avisa que su concierto está totalmente cancelado. A Ning no le importa esto mientras pueda seguir cantando y componiendo canciones. Sissou la lleva a un lugar en su compañía donde puede hacer un concierto en línea. Antes de comenzar le pide a la audiencia que no juzguen su relación y escuchen la canción que ha escrito sobre su historia de 10 años juntos. Al finalizar de cantar, presenta Sissou y los dos prometen que una vez que sus sueños se hagan realidad juntos, van a casarse. Así termina esta historia.